Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de House Flipper 2 Y ya sabes, si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en las oficinas de Volcano District Que bueno, es esa compañía de videojuegos Que el otro día me dio a probar con sus maravillosas gafas de realidad virtual El de... el suelo es lava Era el juego, ¿verdad? Y bueno, habíamos hecho el piso de abajo El primer piso lo habíamos limpiado y así porque había habido una fiesta Y ahora lo que tenemos que hacer es acomodar el ático La zona de arriba, ¿vale? Porque aquí es donde iban a ampliar para hacer más oficinas Entonces, la cuestión es comprar mesas ¿Cuántas tenemos que comprar? Cuatro eran No sé Voy a hacer una cosa Me voy a fijar a ver cómo tenían aquí montado todo Cuatro mesitas juntitas, ¿no? A la par Perfecto Podríamos hacer exactamente lo mismo Pero en dónde En este lugar suelo No sé si me daría para ponerlo Ah, bueno, de esta manera a lo mejor se viene de una mejor forma Que si lo hacemos así, que era como yo lo estaba planeando Claro, de esta forma podría servirnos bien Lo único que no sé yo si esto llega a estar centrado Realmente Esperad un momento porque yo lo que necesito es tener algo para poder un poco contar los cuadritos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Y por este lado Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Es un poquito más para acá, diría yo No sé hasta qué punto Pero más o menos Creo que esto sí podría ser un centro No sé si está perfectamente cuadrado Pero bueno Creo que así puede quedar Por aquí se puede pasar Sin ningún problema Ay, pero espérate Porque tenemos zona también de... Esto se me complica un poco Tenemos un sofá Que bueno El sofá podría venir en este rincón suelo Realmente Veamos, veamos Y con todos los muebles que hay podemos manejarnos Las macetas no me molestan tanto Los archivadores Estantería ¿Cuántas tenemos que comprar? Tres Tres estanterías de estas Vamos a ver Aquí podemos colocar esto como queramos ¿Por qué estoy atascada? Escúchame ¿Por qué estoy atascada? Ya está Me he desatascado yo sola Por aquí pueden haber muebles Por aquí también De este estilo Por ejemplo Aquí podemos colocar Uno de estos Y aquí uno de estos Por ejemplo Y del otro lado Pues otros dos ¿No? Con la caja en medio Me estoy poniendo un poco nerviosa Vamos a quitarla de aquí Vamos a poner En la archivadora Este lugar A ver ¿Cuántos cuadros tiene? Es lo importante para mí Contar Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Ocho, nueve Diez Entonces Podemos poner ¿Cuánto ocupa esto? Dos Vamos a ver Si colocando este aquí Esto no Está bien Y esto aquí Queda Cuadradito Uno, dos Y un poquito Y aquí Uno, dos y tres Hombre No estaría perfectamente cuadrado Igual no sé Si quiero que estén Como juntos No sé si prefiero Que estén Así Un poquito Los muebles Como lo veis Que estén un poco separados Ese está bien ahí Vale De momento Hasta aquí Tenemos los posters Tenemos los posters Que uno puede ir aquí Por ejemplo Y el otro puede ir Del otro lado De este lugarcito En el medio Y hasta aquí arriba En el mismo lugar Que el otro Prácticamente Luego tendríamos Que poner Dos pantallas Por mesa Vale Esto sería Yo creo que No sé Si esto cuadraría Perfectamente Colocar tipo Una aquí A ver Necesito que esté así Y solo girarla Una vez Y otra aquí Está bien esta Aquí es lo que necesito Vale Así me gusta Como está Pues necesitamos Hacer eso Con todas Prácticamente Voy a hacer Esto así Y esto Luego las Coordino Sí Mejor primero Las pongo Y luego las Coordino Porque si no No me va a salir Muy bien La situación Creo Esto aquí Y esto aquí Estas creo que Están bien Igual Y luego Esta aquí Y esta Aquí Vale Creo que Simplemente Tenemos que Moverlas Un poquito Por ejemplo Esto aquí Estas creo que Están bien Estas Las pondría Igual Pero Ah digo Porque no puedo Pasar Dios mío Porque tengo El techo Me está Chocando Esto yo Creo Que Aquí Están Más A la par Listo A ver Esta También Necesito Que esté Más Para allá El lugar Me gusta Lo único Que Tiene que estar Un poquito Más Para este Lugar Para que No se coma El escritorio Del compañero Eso me daría Una rabia A mí Que no lo Podéis Imaginar Aunque sea Que no toque Ni la mesa Que esté En el aire Pero que ocupe Mi lugar Lo mato No me gusta Esto lo vamos A dejar Así Creo yo Vale Entonces La silla Va a ser Lo último Que ponga Porque tengo Que estar Caminando Por aquí Y si no Es un poco Molesto Digamos Esto Vale No Van a ser Todos iguales Voy a comprar El que viene De fábrica Y voy a Poner Esto En realidad Debería Debería De ir En medio Ay No Esas están Mal Esas pantallas Están mal Me acabo De dar Cuenta De la Situación Estas por ahí Están Muy Alante Vale Vale Esto tenemos Que arreglarlo O sea Es una tontería Quizás Pero Es que Mirad Esto Claro Claro Una vez Están Muy Alante Y otra Están Muy Atrás Aquí Hombre Para que Estuviesen Perfectamente Podríamos Hacerlo Que esto Este Aquí ¿Por qué No puedo? ¿Qué es lo que Impide? ¿El teclado? No estoy Segura Hay algo Que me impide Colocar esto Aquí No sé ¿Qué es? Simplemente No se puede Entonces Esta Una poquita Más Allá Vale Aquí Esto Sería Lo que Más Cuadrase Entonces Esto Habíamos De ponerlo Aquí Vale Y esta Deberíamos De ponerla Aquí Ahora Si Está bien Listo Está lo más Atrás Posible Que no Moleste Y esto Está aquí En medio Bien Entonces Aquí tenemos Que conseguir De alguna Manera No sé Cómo Hacer esto Pues necesito Saltar Para que Me quede Bien Esto Creo que Tengo que Ponerla Uno Más Alante A ver Estas Están Bien Ahora Y Aquí Ya Solo Uno Más Atrás No sé Si Podré Vale Si Pues Listo No Esta No está Bien Esto Hay algo Que no Está Bien Solo Quiero Girarla Un Poco Así Supongo Vale Juraría Que más O menos Todas Están En el Mismo Lugar Me Faltaría El Ratón Que Tú Vas A Estar Aquí Tú Vas A Estar Aquí Tenemos Que Dar La Vuelta Tú Vas A Estar Aquí Y Tú Vas A Estar Aquí Oye Digo Yo Para La Gente Que Es Surda Manejar El Ratón Con La Derecha Tiene Es Super Molesto Y Complicado No No sé Por qué Se me Ocurren Estas Cosas De Repente Deberíamos De poner Esto Aquí O Esto Por Este Lado Voy a Mirar Un Momento Porque En Las Torres No Me Fijé En Ningún Momento Donde Las Dejaban Vale Si A La Derecha Pues Eso Es lo Que Vamos Hacer Quiero Dejarlo Todo Más O Menos Igual No Que No Se Note Que Ha Pasado Algo Diferente Vale Tú Aquí Tú Aquí Ay No sé Que He 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 En el Último Momento Me Asusté Y Le Dí Tú Aquí Y Tú Aquí Así Ningún Ordenador Se Traga Todo El Aire Del Otro Digamos Creo De Mirar Estas Estanterías Las Lámparas Vale Me Quedan Las Sillas Las Voy a Poner Así Listo Ya no Tenemos que Pasar Más Por Aquí Así Supongo No Tenemos Problemas Y Que Es Lo Que Pasa Aquí Ahora Una Tele Una Tele Escúchame Donde Podemos La Televisión Solo Puede Ir Aquí Verdad Entonces Esto Está Mal ¿Cómo Hacemos Esto? Voy a Colocar La Tele Aquí Un Momento Vamos A Mirar Las Macetas Yo Creo Que Puede Ir Una ¿Cómo Lo Hacemos? Espera Un No El sofá No Lo Quiero Poner Aquí El sofá No Lo Quiero Poner Aquí Entonces La La Planta Puede Ir Aquí Vamos a Ver Cómo Se ve La Plantita Aquí Podríamos Ponerlo Así Un Poco En A ver ¿Verdad? 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 Que Esto Lo Pongamos Tan Pegadito A este Lado No Sé Yo A ver Esto Aquí No Puede Ir Y Aquí No Se Ve Nada Lo Sería O Poner Los Dos Juntos O Que Uno Este De Este Lado Lo Único Que Yo Cuadro Y Esta Plantita Podríamos Ponerla Aquí A ver Esta Podría Ir Aquí Donde Está Exactamente Uno Y El Siguiente Espérate Para Poner Más O Menos Creo Que Está No Sé Si A esta Distancia Pero Más O Menos Y Esto Puede Ir Aquí No Sé Vale Tenemos Que Empaquetar Todo Esto Todavía Que No Sabemos Que Es Lo Que Hay Gafas De Realidad Virtual Ahí Ya Está Bueno Esto Puede Ir Aquí Y Ese Lo Podemos Dejar En Este Por Ejemplo Y Todavía Me Queda Esto Que No Sé Ah Lo Puedo Poner Aquí Sería Maravilloso Creo Aquí Enfrente Porque Si No Es Que Lo Que Digo No Tiene Sentido Aunque Está Demasiado Pegadita Y No Me Gusta Pero Bueno Podríamos Poner Las Estanterías Aquí No Pero Luego El Otro Lugar Sería Aquí También También Podría Ser A ver Tenemos Muchos Tipos De Estanterías Me Gustan Los Dos Cajoncitos De Este Ya Tenemos Así Que No Quiero De Una Puerta La Sestita Me Gusta Este Y O Los Ponemos Iguales Y La Sestita Me Gusta También Pero Claro Descombinan No No Me Termina De Gustar Que Claro Tendríamos Que Poner Este Listo Dos Iguales De Este Estilo Para Hacer Una Cosa Así Por Ejemplo Lo Único Que El Lugar Donde Lo Colocamos Cual Puede Ser Bueno En realidad Si hacemos Esto No Llevamos Los Dos ¿Verdad? Podríamos Ponerlo Debajo De la Tele Y Almacenar Cosas Aquí Por Ejemplo No Se Se Me Ocurre A Ver En El Suelo Está Esto Esto Yo creo Que Aquí Podemos Colocarlo Y Este Está Bien Ahí Creo Creo Que Podríamos Dejarlo Así Que No Queda Tan Feo Y De 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 En Lugar De Ponerlos Aquí Las Gafas Para Que Resalten Un Poco Más Ya Que El Mueble Es Como Negrito Dejarlo De Ese Lugar Igual Antes De Terminar Porque Ya Creo Que Hemos Terminado Quiero Hacer Algo Quiero Copiar Este Estilo Y Llevarlo Arriba Por si No Sea El Mismo Que Yo Creo Que Si Pero Bueno Por lo Que Sea Voy A copiarlo Vale Luego Las Sillas Si que Son Las Mismas No Me Preocupan El Sofá Voy A copiar Este Espérate Un Momento Este Es Gris Hay Más Sofás Por Aquí Así Hicimos Algo Diferente Gris Este Rojo Y Podríamos Dejar El De Arriba Verde O Que Hacemos Ay No Se Que Hacer Creo Que Está Bonito El Toque De Color Verde Aquí En Esto Lo Único Que Si La Madera ¿Verdad? La Madera Es Lo Que Hago No Estoy Segura Luego Estos Muebles Estos Están Así Voy A También Copiar Esto Antes Que El Sofá Y Ay No La Líe ¿Verdad? No Espera Espera Voy A copiar Este Y Lo Voy A pegar Aquí Porque Era Así Vale Y Por Lo Menos Sabemos Que Es La Misma Tonalidad Y Todo Lo Único Es El Sofá Cambiar El Sofá Y Creo Que Lo Que Podemos Hacer Para Cambiar El Sofá Es Ponerle Esto Así En Blanco Y Ya Estaría Porque El Tono Verde Me Gusta Sinceramente Está Guay Así Que Creo Que Hemos Terminado Con La Oficina O sea Yo Diría Que Nos Ha Quedado Bastante Guay A Mi Personalmente Me Ha gustado Así Que Con Esto Tenemos Otro Encargo Finalizado 10 1400 Ganamos Con esto Superábamos Los 300 Mil No Estoy Segura Pero Ahora Lo Veremos Y Por lo Menos Ya Tenemos Otra Cosita Acabada Ay Si Lo Superamos Que Bueno Nos Quedaba Poquito En Realidad Ahora Lo Único Que No Tenemos Ningún Encargo Aquí Y Aquí Tampoco La Siguiente Zona Vendría Siendo Esta De Los Bosquecillos Y Demap Esta Es En Plan Costa Esto En Plan Ciudad Y Esto Es En Plan Campo Básicamente Y Luego No Se Si Se Nos Abrirá Estas Dos Zonas También Que Están Un Poco Tres Por Aquí Que Se Yo Pero Bueno Eso Será Ya Otro Día Así Que De Momento Lo Vamos A dejar Por Aquí Ya Sabéis Que Tenéis Todas Las Cositas Importantes En La Descripción Y Si Te Ha gustado El Vídeo Likeame Y Dejame Un Comentario Adiós